¡Dios viernes, viernes, viernes de Quítale la Corona al Chef con Mariana! ¡Eso! Marianita, bienvenida. Hola, hola. Oye, cuéntanos la receta que traes el día de hoy. Pues bueno... Tiene que estar muy buena, ¿eh? Porque la corona no se regala así tan fácil. Bueno, voy a hacer un chile con queso para unas pechuguitas rellenas, que es como un guisado muy sencillo, pero muy sabroso. ¿Viste cómo salivó cuando le dijo chile con queso? Le dijo, chile con queso, así, miren, se le despegó la hebra de babita tan rico. Así que, póngase al tiro usted en casita, porque mire, nosotros que somos norteños acostumbramos mucho el chile con queso. O sea, tú ya conoces esta receta, Rafa. El chile con queso, sí, papá, es como una salsita muy básica para todos los platillos, pero empechugado no, ¿eh? Pues suena interesante. A ver, cuéntanos los ingredientes que necesitamos para preparar esta riquísima receta. Bueno, es muy sencilla. A ver, dinos. Con cualquier cosita que quieras hacer en casa. Elena, perdón, qué pelazo. Qué pelazo. Tu mami sí que te lo cuida. Oye, en lo que haces tú las pechugas, ¿te puede hacer una trencita? Claro que sí. Ahora le va. Pero francesa, Rafa. No, no se me lo hace. Vamos a necesitar pechuga. Ajá, ya aplanadita. Aplanadita, le ponemos sal, pimienta, le ponemos quesito. El queso puede ser rallado, rebajado. O el plais, o el plais. O el, sí. Puede ser el que tú quieras que se gratine, o puede ser inclusive queso de cabra, como lo sugeriste. Así que mejor voy a dejar tu pelo en paz, porque quieres que me sale una pechuga con pelo. No, imagínate, no, no, no. Ahí se pierde todo, ¿eh? Sí, exacto. Y para hacer el chile con queso necesitamos un poco de ajo, de cebolla. Ajo picadito, la cebolla picada. Y chile de, yo uso cuaresmaño, pero pueden usar el que ustedes quieran. Podemos utilizar el chile tocallón tuyo, ¿no? Ajá. El serrano. El serrano. Oye, panelita, pero este le quitaste ya la semilla y todo, ¿no? Si no comen picante, bueno, mucho, les aconsejo quitar las venitas, pero si les... El jalapeño no es tan picante. Ahora, un tip. Si el viejo ayer se fue de Godín y agarró la bebeleca, déjale las semillas, hombre. Para que se acuerde cuando salga el chile con queso, ¿verdad? Es muy bueno para la cruda también. Va a estar así en el baño, ¿no? Eso sin duda. Bueno, entonces ya tenemos este chilito. ¿Y luego qué lo ponemos en la olla? Lo ponemos en una ollita. Onda. Ondita. Ondita. Con un poquito de grasa. ¿Puede ser mantequilla, este, Marianita? Sí. Puede ser mantequilla, cualquier tipo de aceite, sin ningún problema. Manteca, se me ocurre. Mariana. Uy, manteca. Tú agarré, cita. ¿Cómo va? Mira, sí calo el chile. ¿Cómo va? Sí. Como tú te la sepas, porque el chef es muy de esos que empieza a cambiar los ingredientes nomás para estartear al enemigo. A ver si trae, a ver si trae. Para estartear al enemigo. No se le ve la cara de trampo. Sal y pimienta por ambos lados. Eso es importante, ¿no? Sí, exacto. Para que tenga ahí todo el sabor. Perfecto. Sí. Oye, Rafa, a ver. Vamos a poner a freír en una ollita. Ajá. Todo. Se ve bueno, ¿eh? Cuando ya está todo acitronado, le ponemos un poquito de agua. Puede ser agua o caldo de pollo. Y le ponemos el queso. Tapamos y listo. Y así queda, ¿no, Marianita? Y así se ve. Miren nomás. Oye, Mariana, puede ser queso, ¿qué? Cheddar. Otra vez. Te voy a dar un cachetador. ¿Qué queso? No, espérate. ¿Qué queso? Rafa. Eso es para rellenar esto. Ajá. Ajá. Bueno, para chile con queso. Cualquier queso que se gratine, pero bueno, yo sugiero el chihuahua. ¡Eso, hombre! Sí. A mí me está gustando el chihuahua, chihuahua. ¡Qué bárbara! Saludos a los campos menonitas, allá, a todas las familias menones. Eso ya desde Villahumada o Cuauhtémoc, todo eso. No, esa época Cuauhtémoc, Chihuahua, ¿no? Chihuahua, pues no. Y yo sugiero para emplatarlo. Ajá. Porque básicamente el guisado está listo cuando es hervir ya. O sea, prácticamente nada más es poner la pechuga ahí en el sartén y listo. Yo sugiero que cuando la pongamos a freír, la tapemos para que se cueza toda. Más rápido, ¿no? Ajá. Entonces lo que hacemos... Oye, pero qué bonito, parece que la soleaste en Acapulco. Mira, un colorcito. Y floradito, precioso. Y esto como muy sencillo. Mariana, yo no puedo creer que en tan pocos minutos... Se haya rifado esa receta. Se haya rifado una receta tan deliciosa, ¿eh? La verdad. La verdad es que yo cuando hago chile con queso, o sea, ya hago como una olla de cinco litros, porque me gusta... ¿Y cuándo llegamos a la comilona? ¿Cuándo? Cuando quieran. Oye, y ahorita que estábamos preparando los ingredientes, ¿tu marido no era así como que los de muy jesquillosos para la comida? ¿Que le dices, no, Mariana, ya le pusiste mucha cebolla, hombre? ¿Es muy de esos? Sí. ¿Y qué le dices? Que si no come, no hay. ¡Todo! Es viernes de no hay. Es viernes de no hay. Te lo comes o te lo comes. Hasta te dio tiempo de hacer ensaladita. ¿Qué hubo le, papá? O sea, tenemos la comida completa. Oye, pues yo voy a... Por mi cubierto. Bueno, la ensalada es para que... Pues para la culpa, ¿no? Para que se llene. No, no, y también es como un llenador, ¿no? Es un llenador porque si no... A ver, aviéntame otra pechuga que está bien deliciosa. Tú vas a decidir si la corona cambia de cabeza. Mi querido chef, ¿eh? Porque por los puros olores... La salsita va bien. Va bien. La salsita va bien. La cocción de la pechuga... Entonces, ¿sabes quién sabe? ¿Eh? No veo sangre. Está bien. Ah, ¿cómo? No, va a haber sangre si te pasas de lanza. Con el cachetadón que te van a dar. A ver, ahí les voy porque me toca a Mua. María New. Bueno, Rafa. Mira, yo le voy a pegar a todo el complemento. Espérate. Pero, falta tu decisión final. Mira, ¿por qué esto hay que comérselo con todo y la guarnición? Por ahí se mueva a ver eso. ¿Se va o se queda? Ay, ¿qué es lo que pasa? No, bueno. Caldazo y todo. ¡Que se escuche, eh! ¡Escubidú papá! ¡Escúbidú 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 papá! ¡Gracias!